Música Primero darle las gracias a nuestro creador que es gracias a él que tenemos todo este insumo después al señor presidente, al señor ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de ellos canalizamos la ayuda para el municipio, para nuestra gente, para quien más lo necesita El gobierno está repartiendo a los 200 de sentidos alcaldes queremos darle las gracias al presidente de la república y de verdad vamos a tratar de que lleguen a las manos de que de verdad quien lo necesita Muchísimas gracias ministro Le pongo la ayuda de parte del presidente de ahí Ok, gracias Gracias Es momento de poner en pausa todos los pleitos políticos digo en pausa porque estoy seguro que en el futuro lo sabrán pero que en este momento nos enfoquemos única y exclusivamente en sacar adelante a nuestro país y que la mínima cantidad de salvadoreños mueran Quédense en la casa Si tienen necesidad y con más razón el gobierno va a repartir 2.7 millones de canastas básicas Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!